bienvenidos a mi canal mi mundo de coleccionables hoy lo que vamos a hacer va a ser el unboxing de este tanque es el infantry tank como se le dice Churchill lo había promocionado en un short así que ahora lo que vamos a hacer va a ser el unboxing lo primero lo que me costó 4.799 pesos con 90 lo mismo que la entrega 3 parece que las siguientes entregas también van a ser de este valor y después si va a subir el recargo que tuve fue de interior y fue de 115 pesos este es número 4 y lo que vamos a hacer ahora es primero ver la miniatura y después el fácil vamos a proceder a abrirlo con cuidado para que no se estropee nada ya como pueden ver el cartón no viene más que vamos a ver después y ahora si la miniatura este se puede decir que me llegó bastante bien está bastante completo no tiene mucho no tiene golpes y no qué emoción verdad miren lo que precioso es este es inglés o del reino unido miren acá el detalle de las palas está perfecto está perfecto colores el escudo y el número ahí pueden verlo bien lo que vamos a hacer ahora es sacarle los tornillos se ha dejado aflojar este tornillo lo vemos los tornillos lo que vamos a hacer va a ser separado cuidando la base ups siempre me pasa algo y acá tenemos la miniatura que buena que está miren acá el plástico el plástico se mueve un poco vamos a ver está en el cañón viene ahí está muy bueno la torreta también buenísimo la verdad se puede así y se puede así también tener mucho cuidado porque este tanque viene con estas antenas y son muy fáciles de doblarse y se puede romper es como para verlo y dejarlo quietito en su base bueno lo que vamos a hacer es vamos acá y ver el fascículo vamos a ver que nos dice fascículo habla de la munición de los carros alemanes y dice que era capaz de perforar 217 milímetros de acero blindado bueno lindas fotos ahí están pasando para cargar los tanques el cañón de mayor calibre montado en un contra carro fue el KWK44L de 128 tenemos más fotos mucha información para que lo puedan ver tranquilo y el dibujo Infantry Tank tanque de infantería MK4 Churchill acá tenemos la ficha técnica está buena con las fichas técnicas de los diferentes tanques uno puede hacer comparaciones por eso están lindas estos fascículos para poder leerlos tranquilos teniendo la miniatura para poder ver para poder verlos la batalla de Berlín bueno Alemania rodeada dice ahí hay unas otras ilustraciones y así se termina el fascículo se lanzaron 65.000 toneladas de bombas sobre Berlín y bueno acá es el fascículo lo que les voy a pedir si les gustó el video que puedan compartir que puedan dar me gusta y que bueno si quieren charlar conmigo quieren poner algún comentario que también lo pueden hacer vamos lo que vamos a hacer es comparar ahora un poquito vamos a correr esto este tanque con los otros que ya tenemos de las otras colecciones de las otras entregas perdón vamos a acercarnos vamos a acercarnos un poquito un poquito para que puedan ver la comparación de los tanques de prolijidad pero bueno esta forma de verlos también está muy buena todos tienen la misma escala así que en la vida real tenían estos tamaños comparativos y acá está el primero que nos llegó que es el más chico de todos por ahora que es el estadounidense así que un estadounidense un alemán un inglés y un alemán lo que resta ahora es poder ubicarlos en alguna vitrina o si tienen alguna estantería para poder ponerlos creo que esta colección está excepcional para mostrarla guardarlos no quedaría para nada bien por eso decidí abrirlos y hacer estos videos para que todos los puedan ver así que bueno hasta el próximo video